hola qué tal amigos ganadores y infradores ya tenemos el link de referido del nuevo contrato así que vamos al navegador que ustedes siempre gustan en su billetera y vamos al hacemos clic ahí en el navegador de su billetera y pegamos el link de referencia clic y vemos ahí nuestro nuevo contrato eclipsic global así que hacemos nuestra primera inversión la mínima inversión es 500 x y confirmamos ahí está nuestro primer nuestra primera inversión podemos hacer el swap todo y copiamos el link que lo vamos a dejar abajo en la caja de recomendaciones está con su seguro está y inicio con su seguro ahí está su seguro y listo vamos a ver su tron scan su tron scan vamos a ver en este momento el link lo tendremos allá en la caja de recomendaciones para que ustedes lo pueden activar también sus cuentas apenas está empezando este contrato nuevo el día de hoy se lanza tiene tres mil tres mil cuarenta y cuatro ya ingresados está verificado en el contrato y miren cero así que nos vemos en el siguiente vídeo no